Eres tan bonita, lo más dolecito lo que dice Rangue, de Horacio Palencia, dice Primo ¡Pedímelo! ¡Pedímelo! ¡Eres hermosa! ¡Almenito! 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 Y yo de ti me enamoré de tu forma de ser ardiente, me seguiste la corriente Tu belleza sin igual morir, la fresca y la pura no me enciende Y su mujer de tu vencimiento Y nada bien como tú, me amigas, me sentía así No viste mi sentimiento Eres un padre imperial, no eres loco, su alto plan Suave pie, siento que te quiero Eres tan bonita, bienvenido y tanto Así es que no pierdas que me importa y te vas al mal Si te estoy muriendo, por besarte es lave Mi hermano tiene que disfrutar de tu ser grande Eres el padre que te empieza Te pones al suyo con un pasito de sincresa Por eso me gustas, por eso te quiero Eres la pastilla que me quitas, haces tu bello Mi listo No como a misnomos, porque teelo llevando, anto Ay, Manuel Gracias, ingeniero Bueno Estaba en majaño, pues Y nadie como tú me habría beso a sentir así Me renové y se me sentí viendo Eres la niñera Me vuelves loco, solo al contar Suave, fiel, siento que te quiero Eres tan bonita, quiere mi vida Así que no piensas que me guste como saca Si me estoy pudiendo, no me sacas nada ¿Qué de mano tiene que jugar de tus encantos? Eres a la ley, aunque te apiezas Que por eso Checo, un pasito de cerveza Por eso me gusta, por eso te quiero Eres la pasilla, me dedicas a hacer sueño Y es el otro el mejor Pacheco Pareciado el mejor A el cielo, el mejor Pacheco Ahí estuvo el mejor Pacheco Ahí estuvo el mejor Pacheco Ahí estuvo el mejor Pacheco